El consultor político, es un analista político, es encuestador, es un amigo. Raúl Aragón, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por su mano. Raúl, te voy a tirar información que dio vuelta esta semana, por lo menos en mi entorno. Me dijeron, mira, dentro del justicialismo, lo que pretenden hacer carrera para el 23 son Sergio Massa, con el cual hay un acuerdo previo, un acuerdo que en su momento, cuando aceptó formar parte del Frente, se comprometieron en que en los discursos siempre lo iban a nombrar o siempre iba a estar. Alberto Fernández, que quiere repetir, el coque capitaní que vino y le tocó timbre a Cristina y le dijo, yo quiero ser, y Cristina le dijo, va a andar a la calle y caminála. Y alguien que a mí me llama la atención, y se ríe, Aragón porque maneja muy buena información, que es Guado de Pedro. Guado de Pedro que anda bien con Dios y con el Diablo. Va, anda bien. Con todo. Con Massa, con la Cámpora, con Alberto Fernández, con Cristina. Cristina, que tiene esa personalidad propia de los que son diferentes, y que me dicen que también tiene intenciones. Te escucho. Bueno, mirá, obviamente Cristina Kirchner necesita conservar cueros. Obviamente no se puede repetir la fórmula de Cristina, esa fórmula, debido al gran desprestigio de Cristina, sería imposible. Ella va a encabezar la lista de asesoradores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Pero, nadie puede ser candidato sin la bendición de Cristina. Porque el pedazo, un conservador de Cristina, que rondará los 20, 25 puntos, según a quien preguntes, etcétera, es decisivo. Sin eso no podés ganar. Si ella decide ir por fuera solo para romper y complicar, lo consigues. Cosa que no le sirve, cosa que no le sirve a ella tampoco. No, no, no le sirve, pero podría tener mandato como senadora por la provincia de Buenos Aires, lo cual implica continuar con los fueros, porque, ojo, ella necesita unos años más de fueros hasta que terminen todos sus procesos. Mire, mire mi amigo, tiene un año menos que yo, o sea que el año que viene se le tiene que poner el 7 adelante. Lo que le pase va a ser domiciliario también, ¿no? Sí, 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 claro. También pasa eso. Pero, además, más allá de decir domiciliario o no es domiciliario, el solo hecho de estar en presa, aunque sea con prisión domiciliaria, es algo que ella de ninguna manera quiere para el final de su carrera política, obviamente. Seguro, seguro. Ahora, hay un, a esos cuatro que vos mencionaste, que sí, son los que andan, los nombres que andan rondando. ¿Lo habías escuchado? ¿Lo habías escuchado? ¿Lo de Coqui? Sí, sí, lo de Coqui lo escuché, sí, sí. Incluso de gente cercana a él, digamos. Sí. No me parece mal, me parece una candidatura legítima. Ahí hay que agregar un nombre, que es un tapado, sería un plan B. A ver. Que es Daniel Scioli. Sí, Daniel Scioli. Es Daniel Scioli que perdió por un punto y medio y que, cuya imagen no sé si la han medido, pero que se le reconoce un interesante trabajo en Brasil, ¿no? Claro, ha hecho muy buenas cuestiones en Brasil, lo que pasa es que tiene muy poca visibilidad, poca no, ninguna visibilidad mediática, pero abrió centros, asociaciones bilaterales en 20 o 30 ciudades importantes del Brasil, ha hecho reuniones, ha aumentado las importaciones, bueno, las exportaciones nuestras al Brasil. Ha hecho un gran trabajo, Daniel, un gran trabajo. Y de alguna manera está razonablemente impoluto en términos de denuncias. Sí, sí. Es decir que yo no lo sacaría del tapado. Algunos lo mencionan muy en voz baja, pero es imposible que sea él. Por otro lado, la figura de Sergio Massa es una figura que aparece como el gran conciliador. En estos dos años de conflictos entre Cristina y Alberto y también... ¿Lo han medido, Raúl? ¿Lo han medido a Sergio? No, estamos haciendo una nacional en que arrancamos hoy, así que no te puedo decir nada. No me di a mal en las impuestas que le hicieron algunos colegas, pero lo que sí está apareciendo es como el hombre de los consensos. Su última movida que empezó después de la FASO, cuando dijo voy a convocar a la oposición, a los empresarios y a los sindicatos, presentamos a acordar 5 o 10 puntos de políticas de Estado. Lo volvió a reiterar ahora ya con mucha más fuerza, está convocando a la oposición, a los diputados de la oposición, a sentarse y tratar de definir 4, 5, 10 políticas de Estado que estemos de acuerdo en llevar adelante independientemente del color político del gobierno de turno. Todo esto lo hace aparecer a él como un hombre de consenso. Se está construyendo un perfil que tiene resonancia con una demanda de la sociedad y es que terminen con la grieta, pónganse de acuerdo y arreglen los problemas del país. Porque el 90% del país, el 80% del país quiere eso. La verdadera grieta es un 10% de hipergillenista y un 10% de hipermatrista. Entre medio, bueno, si Alberto Fernández y Rodríguez Larreta consiguen dialogar, bueno, eso me gustaría, porque entonces podemos... Eso es lo que está en el imaginario. Sergio Massa está consiguiendo instalarse de alguna manera en eso. Lo de Guado de Pedro requeriría un gran acuerdo con el peronismo porque él no tiene territorio, no tiene voto propio, digamos. Sería el candidato de Cristina hasta cierto punto. Y después, lo de Alberto Fernández, bueno, depende de cómo lleguemos a mitad del año que viene. Hay indicadores que son muy buenos, la desocupación más fuerte. Sí, sí, bueno, pero creo que son indicadores de la macro que tienen que ver con la industria. Son indicadores de la macro. Son indicadores de la macro, las exportaciones son un boom, realmente hay un boom exportador. Vamos a tener un superávit de la balanza comercial muy importante. Se consiguió achicar un poco el déficit primario. El primario es la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta para que el Estado funcione, los sueldos, etc. Consiguió bajar el déficit primario. Si consigue mantener esto en el mediano plazo, vamos a tener finalmente una situación en la cual esas mejores de la macro lleguen a la micro, lleguen a tu bolsillo. Todavía no llegaron esas. Y es verdad que demoran. Si esto se diera así, el candidato con mucha fuerza sería Alberto. Hay un dato más, ningún presidente peronista que fue por la renovación de su mandato perdió, ni Perón, ni Menem, ni Cristina. Eso es un dato importante. Hay que esperar, hay que ver cómo evolucionan los precios de la inflación y la relación salario con su jefe. Claro, claro. Pero para ser que estamos grabando para 20 canales de televisión, Raúl, y para ser justo, dame un pantallazo rápido de Burley, Macri y el actual jefe de la Reta. La Reta ha perdido un poco de protagonismo porque lo ha ganado Mauricio Macri. Creo que él se perdió... ¿Macri le roba a la Reta? ¿Macri le roba a la Reta? Un poco, al interior del PRO. Al interior del PRO, está bien. Sí, y perdió una chance importante en el momento en que Macri se oponía al acuerdo con el fondo. Él no salió a decir, sí, yo estoy de acuerdo. Ahí lo hubiera dejado en Ursaia a Macri porque finalmente el acuerdo salió votado con muchísima aprobación. Él hubiera estado de ese lado. No quedó claro cuál era su posición. Finalmente, Macri cambió de rumbo a 180 grados y dijo, sí, sí, maravilloso el acuerdo. Los felicito a los argentinos. No sé de eso lo dijo. Porque se dio cuenta que el acuerdo salía. Así que ha perdido un poco. Patricia Bullrich, en función del aumento descomunal de la inseguridad, y vos lo sabés, en virtud de una muy buena gestión que hizo en la Secretaría del Ministerio de Seguridad y de la Nación durante el gobierno Mauricio Macri, fue la ministra o el ministro con mejor gestión de ese mandato de Macri, fue Patricia Bullrich. Se construyó, en el último año se construyó 13 toneladas de cocaína. 13. Hasta ahora este gobierno se construyó dos, creo. Es decir, realmente fue a fondo con el tema Nártico, que además, vos lo sabés muy bien, el narcotráfico es generador de otra serie de delitos. Seguro. Sí, así que Patricia Bullrich, en función del aumento de la inseguridad, que sobre todo en la zona de área metropolitana de Buenos Aires y en la zona de área metropolitana de Rosario y Córdoba ha aumentado comunalmente. Es impresionante el delito y la impunidad con la que actúa hoy. Y eso repone en valor la figura de una persona, un funcionario, un mandatario de mano dura, que no le tiene miedo a lo que pueden llegar a decir los medios si ella actúa con firmeza. Un minuto de reloj para Millet y un minuto de reloj para Manes. Bueno, Manes está en crecimiento. Hay que ver si lo consigue sostener, porque tiene muy pocos protagonismos. En la Asamblea Legislativa, el que se quedó sentado cuando Maxi mandó a levantar a sus legisladores, se quedó sentado y después estuvo en los medios con explicaciones muy coherentes, tiende a situarse de nuevo en esto de cerremos la grieta, que está yendo a ese espacio. Espacio que de alguna manera disputa con Rodríguez Larreta, que tiene una actitud similar. Ahora tiene un conflicto muy serio Larreta con los acampes. Porque vos sabés que está bien, la demanda es al gobierno nacional, pero el espacio que ocupan es el gobierno de la ciudad y la garantía de orden en el espacio público de la ciudad de Buenos Aires es responsabilidad del gobierno de la ciudad, no es responsabilidad de la fuerza federal. O sea, Alberto, aunque quisiera, no puede mandar jendarmería. No puede mandar a menos que el Estado de la ciudad lo pida. Si no, es un problema que debe responderlo la policía, controlar la policía de la ciudad a un altísimo costo político. Eso es lo que ellos piensan. Yo te aseguro, el hartazgo de los porteños y el general de la gente conurbana que viene a trabajar a Buenos Aires, con los cortes es del comunal. Cualquiera que le ponga fin a eso, de un modo que sea, automáticamente conseguiría un rédito político. Porque nadie quiere eso, nadie lo quiere. Lo que ocurre, y esto es una debilidad de nuestra diligencia política, le tiene miedo a las críticas de las ONG de Derechos Humanos, muchas de las cuales son negocios, tienen miedo a la disimilidad mediática como represor. Sí, está bien, pero lo que nosotros queremos como porteños es poder circular cuando vamos a trabajar. Seguro, seguro. Un minuto para mi ley, Raúl. Un minuto para mi ley. Sí, mi ley, en principio yo decía que es un fenómeno, es un amor de verano, viste esos amores que tenías 15 años, te ibas de vacaciones, te enamorabas para toda tu vida, después 15 días fue que volviste a tu casa, te olvidaste, ¿no? Cuando retomás tu vida. Pero creo que no, creo que ha conseguido superar eso, se está instalando fuertemente, en función de una disimilidad mediática muy, muy alta, ha modificado un poco su estilo discursivo, es menos agresivo, es más sereno, eso le está dando un poco más de credibilidad. Algunos lo situan en 20 puntos de intención de voto nacional, lo cual es muchísimo, muchísimo. Yo no sé si sostiene todo eso. Mi ley puede crecer, pero tiene un impedimento de ADN, de origen. Él no puede, y lo ha dicho, acordar con todos juntos por el cambio. Solamente puede acordar con los algones del PRO por afuera de juntos por el cambio, básicamente con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Pero concretamente, ¿vos crees que mi ley le roba al PRO? ¿Le roba al justicialismo? Sí. Sí. Le robo un poco al PRO, le robo un poco al ala más dura del justicialismo, que es anti-quillerista y anti este gobierno, y un sector que lo es, y se queda con un sector de clase media de la antipolítica, que era un sector tradicional del PRO. No te olvides que el PRO nace diciendo, nosotros no somos políticos. Claro, claro, claro. Esta es la antipolítica. Eso es lo que captó él más una porción muy importante del voto joven. Lo que le pasa es, por más que arregle con Macri y Patricia, no tiene estructura nacional. La estructura nacional, junto por el cambio del radicalismo, vos necesitas 110.000 fiscales en todo el país, 35.000 en la provincia de Buenos Aires. Es un aparato inmenso. Él no tiene como fiscales. No se puede ir a una elección si no tenés garantía que en todas las aulas esté tu boleta. Lo que sí se la cuidaría el voto, sí le cuidaría el voto al peronismo. Porque en la medida que mi ley le saca juntos por el cambio, al peronismo le sirve. Entonces, el fiscal peronista en la mesa le cuidaría el voto. Eso lo hemos visto muchas veces. No digo que esté mal, es parte de la picardía política. Sí, señor. Está bien también. Raúl, un abrazo inmenso. Gracias, como siempre. Cuando quieras, un abrazo. Gracias. Chau, chau.